Bueno, buenas tardes, yo soy Márcio Guadassani, en el Ciberpreguntado de Intermax, y he llegado a los diputados, que por ahí conozcan por ese lado. Le voy a preguntar un poco de lo que es Preguntados a nivel de números y macro, como la región media. Preguntados fue bajado más de 200 millones de veces, estuvo ahí millones de millones de historias de libros diarios. Fue número uno en todo el mundo occidental, sacando Corea, Japón, China, toda esa parte del mundo, todo el mundo fue número uno. Y no lo hizo todo el tiempo, no hizo el mismo tiempo. Fue paseado en varios momentos. Y eso habla un poco, les voy a preguntar un poco de cómo se sigue hacia eso. Y también un poco de la primera aplicación latinoamericana que produjo en Estados Unidos, que es un mercado que es bastante secado para nosotros, y que antes de ser preguntados, no hay niña niña que se puede hacer. Entonces sí, es un poco una actitud de la empresa hacia el éxito de las cosas que se pueden hacer. Yo empecé en Intermax hace seis años. Valió un año antes, estaba en la facultad, y hice una aplicación a la primera vez en el mundo para comprar en la AXE hasta la área de AXE. Y estuvo muy bien. Y cuando yo pude ponerle más un poco para continuar eso en el tiempo. Seguir dando de servicios a otras empresas, sobre todo bancos, bibliográficas, en este nuevo mundo móvil. Esa era mi idea. Y entendí que la base de eso era crear un buen equipo de trabajo. O sea, las ideas, yo tengo un montón todo el tiempo, y soy el primero que dice que las ideas no valen nada. No porque no sean necesarias. La idea es innecesario, pero no vale nada. En el sentido de que la idea es simplemente una cosa que yo quiero hacer, creo que hubo una frase que se la cuente de una persona, pero es realmente el grupo de trabajo, como si llega de otra persona, que puede llevar esas ideas adelante y las puede transformar, no solo en una realidad, porque también es fácil que se transforme en una realidad, sino en una realidad chistosa, la que al final te da valor. Para eso tengo un montón de ejemplos. Te apuedo empezar en un montón de grandes ideas, como las cosas fueron realizadas, y hay veces que sí fueron realizadas, pero se quedaban en nada, y a veces quedaban mal presentadas, como malas ideas, y simplemente pasaban en su evolución. Al ver los momentos, me empecé a trabajar para bancos, y empecé a trabajar en un producto propio. De tanto, el hacer pastor, me di cuenta que los juegos, era el único acuerdo de sus redes sociales, era el asunto de los productos que iban a permitir que era un producto lo suficientemente masivo, que se alineara un poco con la inversión de la empresa, que era la que tenía una persona en ese momento, y así como creamos a Palabra. Palabra fue una aplicación parecida, preguntado, porque, por ejemplo, un juego tiene un juego de palabra, parecido de carrera, y en 2012 fue la aplicación mas bajada de España. Tuvo 20 millones de descargas, y estuvo instalado en uno de los dos teléfonos en España. Según la casa española, en el pueblo de 2012, se acuerda de lo que había bajado, y hoy en el día de hoy, porque lo usan medio de 100 personas cada día, ese juego todavía, después de 3 años. Después de eso, y como el segundo gran ejército, pensamos que todo lo que íbamos a hacer, lo sucede bien, con el tiempo que hiciera, con esta base, con un mínimo de pasos, que era Palabra 2, y no pasó. Los dos juegos que vivían los juez, entre ellos sin encontrar, fueron los juegos exitosos, pero nunca llegaban al nivel que tenía Palabra 2. y lejos de alejar los objetivos, nos empezó a tratar, a utilizar la norma de esta idea, en lo que queríamos ser, y por qué queríamos ser, y por qué queríamos ser lo que queríamos ser. Así como dejamos de tratar de, qué sé yo, de agarrar lo que queríamos, y tratar de llevar algo a lo que quisieramos crear en éxito, empezamos a pensar algo, empezamos a ver el mundo como algo que le falta, y es lo que nosotros podemos crear. Ese concepto nos llevó a empezar a entender que, teníamos una nueva plataforma, teníamos un montón de cosas para hacer un juego, y lo plantábamos por otro. En ese juego tenía que generar esas características, y una de esas características, era que fue fácil de entender, pero a la vez de ser fácil de entender, tenía que ser profundo. La dificilidad lo simple, en general, es que le falta profundidad, y entonces tiene poca pretensión, y la verdad, y la verdad, que es el partido, y ninguna cosa, y la fue media desde el campeón, pero nunca más. Le falta profundidad a ese juego. Entonces, me pensaron con una idea, los juegos de trivia, les gustaban todo el mundo, y el principal problema para el juego de trivia, es el contenido. Es el mismo desafío que se presenta en cualquier red social hoy, de dentro a Facebook por las fotos que ellos suban o por algo que hayan hecho. Uno entra por el contenido que está, el contenido que tiene Facebook, pero ese contenido es generado por los usuarios. Pero no se suele generar por los usuarios porque sí, porque podría pasar algo mal y no hace nada, y vive de contenido en los usuarios. Es una mentira, de la que todos nos damos cuenta, pero si uno la analiza más profundamente, Facebook lo hace es trabajar sobre las herramientas. Trabaja sobre lo necesario para generar ese contenido. Lo hace porque es nadie más. Y por eso fue increíble. Entonces empezamos a trabajar, a pesar de cómo hacer contenido en realidad, y empezamos a pensar en el caso de Latinoamérica. Latinoamérica es un caso especial, en donde hay no menos de 50 países, que todos hablan de un idioma, pero que no comparten la cultura. De hecho son muy diferentes. La cultura mexicana y la cultura argentina son muy diferentes. Quizás más diferentes que la americana, con la apariencia o incluso la princesa americana. Entonces, pasaba mucho en los tiempos tiempos de que traducía, lo cortó cuando estaba haciendo contenido. No sé si acuerdan que llegaron un libro español, se sintieron no muy a gusto, que sólo con el lenguaje tenían un problema aquí. Acá lo conocen español, por supuesto. Y con las preguntas pasaba mucho más, porque después de mi escuela, para que me digan que la idea del ejemplo, creo que no tengo que yo te estés preguntando ¿Dónde era Garzani? Si sos argentino, que si sos mexicano. ¿No? Ahora, uno lo podría decir, bueno, yo no estoy preguntando con Garzani, que siempre preguntaba, ¿O va a distancia de la nueva luna? El juego se fue el más favorito, que a la gente le gusta, le gusta participar del contenido que le sacaron. Todo el proceso de la nueva luna, lo que necesitábamos era generar contenido infinito, regionalizado, con idioma y con cultura. Y la segunda que es imposible. Por lo menos imposible, el viejo tema. ¿No puedo tener una persona, o papá, que tenga una persona trabajando para que haga ese contenido en cada lugar? ¿Cómo iba a saber que era bueno, que era malo, que era horrible de disfrutar? ¿Está bien lo difícil de que se encontrara un nivel negro, un nivel óptimo de disfrutar? Entonces es muy difícil. Entonces empezamos a tomar otro juego, y empezamos a pensar en las párritas de preguntas. ¿Alguien me acabe a decir cuánto tiempo va? ¿Sí? Perfecto. Empezamos a pensar en el concepto de las párritas de preguntas. El concepto de las párritas de preguntas no es más que el concepto de crowdsourcing llevado a este nuevo esquema. O sea, encontré una prueba para que las preguntas diga otra. Pero lo difícil de ello, es que no es la cantidad de preguntas. que mandan un millón de preguntas por día, que hubiera preguntado. ¿Un millón? No es que yo creo que es el número. Ahora, el problema es que los niños de las preguntas son basura. ¿Son basura intencional? Digo, para poder filtrar ese contenido, lograr sacar lo mejor de cada 10 millones de preguntas. Para tenerlas, 200, 100, cada día. Entonces, la primera pregunta no solo es que uno pueda mandar preguntas, sino que esas preguntas puedan ser filtradas por los mismos usuarios. Porque si yo tengo que tener la misma cantidad que me administra el contenido que me está mandando, necesito más gente de lo que necesitaría para escribir ese contenido, por lo cual vuelvo a ver como lo veo. Es decir, si les gusta, 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 si es propio de su cultura o no, y un montón de otras cosas. Hay preguntas que cumplen todas esas cosas, que son, por ejemplo, para las citas, que recibimos un montón. Entonces, una de las preguntas que obtenemos de 100 personas antes de ser publicadas. No hay que publicar, no termina el trabajo libre, porque muchas son publicadas, algunas son mayas. Porque tampoco la gente está muera para decir si la pregunta es buena o no. Pero la suma de personas sí son muy buenas para hacer eso. Entonces, todo un mecanismo de reorientación que viene preguntado cuando uno dice si, con un amigo que se es divertida o ocurrida, o la cometa bien o mal, un montón de otros factores que tienen que haber reunido con quien la está contestando, hacen que nosotros tengamos un sistema de tranquilos de preguntas. Y básicamente todo lo que les acabo de contar funciona como una magia que hace que tenga una cantidad de comida de contenido regionalizado por cultura y por idioma que cada uno de los países quiera. No solo en Latinoamérica, donde nos fue muy bien en la mitad de 2014, fue una televisión más bajada de Latinoamérica, probablemente el juego más bajo de la historia en Latinoamérica. Pero sí en Estados Unidos, porque en Estados Unidos para nosotros fue otra cultura nada más. Y fue muy fácil llevar a cualquiera de las instituciones. Fuimos en Rusia, en Argentina, en Irlanda, en Italia, en Blué, ¿no? no estuvimos aquí al juego. Delitamos tanto tiempo a hacerlo productivo, a vender en esta cultura, sino no. Hicimos un paso hacia atrás. Hicimos un paso hacia atrás y tratamos de entender el problema con valores más complejos. Es lo que hacemos. Nosotros no somos una empresa de juegos. Hacemos juegos. Pero también hacemos redes sociales, también hacemos diseño, también hacemos innovación, somos hipopóticos. Decir que somos una empresa de algo, una realidad, que no lo deja, porque está mal. De hecho los próximos dos productos vamos a lanzarnos en un juego, pero eso sí hay que dar con lo que estamos haciendo. Nosotros queremos, a ver, con todo lo que aprendimos, nosotros siempre hacemos lo mismo, nos sentamos y decimos ¿qué es lo más culpado que podemos hacer en este momento con todo lo que tenemos y todo lo que somos? Y se viene a eso la fenómena. Ustedes dicen que es lo que hacen todas las empresas del mundo, ¿no? No, exactamente no, y por eso es que falla. Un propio caso que le vi otro día, hay un programa en la Argentina que quizás se va a tener que llamar a Inclatables. Es un programa en donde las dos parcerias políticas discuten, las dos parcerias políticas o comunidades de la Argentina, discuten de si hay una persona de cada lado. Y el programa funcionó muy bien. Funcionó muy bien haciendo algo muy simple. Y uno dice ¿por qué funciona? Porque el programa no tiene una profesión, no tiene nada de otro mundo. ¿Saben por qué funciona muy bien? Porque todos los votos que hay en la Argentina hablan de una razón política o de la otra. Se viene a otro producto. 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 No le gusta escuchar la misma idea constantemente. No importa si tiene razón o no. Es verdad que las ideas y la posición que uno tiene en los medios sirven para otras cosas. Pero si uno se quiera solamente interna y masalizar solo la de lo que está sirviendo, pierda el sentido de existencia. Y el verdadero sentido de existencia también pierda su utilidad. Yo todo el tiempo estoy diciendo cosas a favor del gobierno. Todo el tiempo estoy diciendo cosas contra el gobierno. Ya no es información. Entonces este programa simplemente volvió a mirar la realidad de la razón por la que existe. Y así se puede vivir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros no decimos que no es un negocio. Es un negocio y es muy importante que sea un negocio. Pero es importante entender bien cómo nosotros podemos aportar a eso. Porque si no, siempre nos vamos a quedar en el corto plazo. Es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, lo primero que les puedo recordar es que el talento de entender el mundo es increíblemente complejo como cosas que son y cosas que podrían ser. Y entender cómo poder ser el mundo requiere un esfuerzo intelectual bastante grande y también requiere toda la cosa que les voy a dar las cosas. ¿Tiempo? Perfecto. Bueno. Lo que estamos haciendo ahora es que se maten a los preguntados. Ah, no te digo nada. Ah, muy bien. Perfecto. Entonces lo voy a dedicar un poco a eso. Lo que estamos haciendo ahora es que tenemos una explicación que tendríamos en la sala es que se maten a los preguntados. La idea de los preguntados no es una segunda versión de preguntados. Es un nuevo concepto. Es llevar los preguntados hacia algo nuevo. Le voy a explicar por qué hicimos. Primero le voy a explicar lo que es. Es un lugar donde, imagínense como si fuese YouTube o Twitter, un lugar donde uno tiene una cuenta y los usuarios pueden consumir contenido. En el caso de YouTube o video, en nuestro caso son preguntas hacia la puerta. Entonces, escriben clic en su canal. En Google Botán, escriben clic en su canal. Tienes una manera de recorrer a otro lado y en su canal. Y puede que lo quede, puede que lo quede a su canal mañana con dos clics. Después tiene que generar contenido. Es un poquito más difícil, pero no mucho más difícil. Y para hacerlo, tienen todas las herramientas que tenemos nosotros. La fárrica de preguntas, la comunidad, las técnicas, la atención que funciona bien, la base de actos que puede ser accedida por millones y millones de personas todos los días. Todo lo que tenemos nosotros lo tienen ustedes y cuando dos clics no se le cobra nada. Bien. ¿Por qué hicimos esto? Lo que nos pasó cuando pensamos preguntados, pero lo que nos pasó a mí, fue que empecé a recibir llamados de despilo. Puedes hacer un preguntado para hacer la receta. Siempre pensaba que bueno. Hacer la receta es, te digo, la curro. No era idea. La gente puede ser papilas, así que la receta es algo bastante fácil de aprender, pero la gente no lo sabe. Entonces, si mañana alguien me da tanto recorrer y ninguno de ustedes sabe hacer la receta, yo voy a morir. A ver, si alguno de ustedes sabe hacer la receta, quizás no me muera. Probablemente también. Quizás no me muera. Quizás, bueno, la gente me da tanto receta. Pero sí que sabe, que sirve. Entonces, es una buena idea. Ahora, hacer un preguntado es caro. Es muy caro. Cuando me despido, me despido, me despido en muchas de dólares. Quienes decir 100 mil dólares para colocar un poco de barco, como nosotros no, ya se le despido a 100 mil dólares. Es un montón de caro. Y es muy difícil para algunas de las que no es natural a esta industria que se supone esa empresa, que aparte de trabajar gente de base a mano, porque la gente no quiere tener un montón de aplicaciones, no quiere... Bueno, un montón de cosas que me voy a explicar ahora, la gente ya sabe. Se la pueden imaginar. Pero sí, puede tener una sola aplicación, como es YouTube, para grabar videos, como es Twitter, para grabar videos, para contestar preguntas. Ahora, ¿por qué es importante contestar preguntas? ¿Por qué es importante la aplicación? ¿Por qué creemos que es importante? Tiene que ver con el deseo de educación. La educación tiene un problema. La educación se puede expresar de la misma manera. Pero lo que estás pensando en esa educación, pensamos en esa educación. Esa educación tiene ningún problema. Sigue siendo transmitida prácticamente de la misma forma que hace cien, o me debería decir, mil años. En una sociedad, por lo general de chicos aparte, en una sociedad donde esos chicos están siendo atacados, o no siquiera atacados, sino más que librados, de una manera completamente diferente. O sea, Andrés hace cien años, un chico jugaba con un batería. Pedazos. Y usted tiene una señora amiga, que había aprendido un poco más que, de verdad, de transmitir los conocimientos generales de que alguna sociedad tenía la idea de que el humano se metiera en una persona. Un actor noble, y que funcionó, funcionó bastante bien, como funciona, la idea de la batería. Y es cierto, no tiene el deseo de trabajo con las fechas. Es muy importante, pero... Lo cierto es que hoy, cuando el chico viene de ver a Ben Chakos, cuando viene de jugar al Candy Cash, y de comerse papasites con extra sal, y extra azúcar, y extra sal, para la papasal, para trabajar, es muy difícil que esa persona se vea la vida por las mismas herramientas que había antes. ¿No? Esa cosa odia lo estoy diciendo, no estoy subiendo a médica. Ahora, el tema es, ¿cómo cambiamos eso? O sea, ¿de qué punto se cambia? Bueno, lo primero que uno, tiene que decir, ¿de qué punto lo quiere aprender? Aprender es aburrido, y el revivo es así. Ahora, los 200 millones de personas, que se bajaron preguntados, podrían estar en desacuerdo con eso. ¿No? O que por lo menos, es una prueba de lo cierto, de que si no es así, se acaban de aprender, no lo mejor a ver un lado, no lo tanto, ni el problema, ni el problema, pero eso es una prueba de lo cierto, de cómo está el punto, de cómo cuesta. Ahora, la oposición no es solamente eso que estamos todos pensando. Si yo en este momento les enseñara a la base de los dientes, correctamente, como lo dice la OMS, por ejemplo, estoy seguro que el 95%, el 95%, no el 5%, el 95% lo llaman. Algo va a ser más, no se llaman el 10 a 45 grados, no se cepillan todas las partes que se tienen que cepillar, no se concentran en los dientes que se tienen concentradas, aprieten demasiado la cerra, no se van a tener, no se van a hacer, un montón de cosas. Se acaban las cosas de guía, si ustedes lo ponen, lo deben usar, pero eso también es educación. Educación es todo. Educación es todas las partes que la humanidad ya considere que no se necesitan repensar, o por lo menos que sirven la base para todo el pensamiento que viene después, como la democracia, o como la base de los dientes, o como cuando usaron el biólogo, por ejemplo, eso es educación. Educación es tratar de propagar la imagen grande, el modelo grande, el modelo adaptativo, porque todos tenemos un modelo mismo. Ese modelo mismo es imperfecto, ese modelo nos lleva a tomar malas decisiones. Nos lleva a tomar malas decisiones, como por ejemplo, cuando hay que invadir un país, nos lleva a tomar malas decisiones como que hay que elegir un gobernante, en el fútbol. Nos lleva a tomar malas decisiones, por ejemplo, a la de quién, a qué apilar en el fútbol. ¿No? Por ejemplo, la sociedad hoy, tiene un problema con él o no, no con las faltas o no, tiene un problema con cómo distribuye él o no. Si ustedes entran, por ejemplo, hoy, en este momento, a la vuelta de Instagram, de Floyd, de web, del negociador, hand per hand, de la historia, probablemente, van a ver que el Instagram es acá con mi lugar y negro en Las Vegas, y acá con mi lugar y blanco en Miami. Acá con mi lugar, hay que tener que irse a una cama. Ahora, uno estaría, uno lo primero que piensa es, qué boludo es el tipo, ¿no? Pero lo segundo es que, no es una suma, no es ni siquiera de qué se está haciendo. Evidentemente le funciona para algo. Evidentemente le funciona para algo. Evidentemente le consigue más ganas, o lo que sea que el tipo que era solo subiendo. O sea, bastante pobre. Pero también nos habla un poco de nosotros, de nosotros mismos. O sea, ¿por qué con nosotros como sociedad, decimos, ese tipo de integrantes, se vuelve a estar con cualquier mejor vivir? ¿Por qué? ¿Y el problema? ¿Y el problema? Es ese. Es como nosotros valorizamos una vida con otra vida. ¿No? O sea, ¿por qué frente a un pueblo, o cualquier persona con dinero, o fama, es más atractiva que una persona, por ejemplo, que está dedicando a su vida a defender a su país? ¿Pan qué? ¿Pan qué? ¿Pan qué? ¿Pan qué? Ah, vale. Me ponen bien, bien, vale. Eh... ¿Pan qué? Eh... Bueno... Entonces... Estaba hablando de... Entonces... ¿Cómo con nosotros valorizamos el valor? Va a determinar el futuro de las personas que están naciendo hoy y tienen que construir una vida. Todos los días en todo el mundo nacen los Hitler, los Mahatma Gandhi, los Sol, los Flamingo Web, son todas las mismas personas. Son las mismas personas con capacidad que de alguna forma se va a transformar en alguien. Se puede transformar en el hígado o se puede transformar en el Sol. El Dr. Sol fue la persona que descubrió la vacuna con el venitis y no atentó la vacuna. A partir de de 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares estaría bastante. Se la decidió al mundo porque él no entendía por qué iba a tener una vacuna contra la enfermedad. Algo lo parece indóctilo, ¿no? No, no. Pero ¿cuántos de ustedes conocían la escena de Dr. Sol? Probablemente varios. Es una persona muy importante. Pero ¿cuántos conocemos los un poquito menos de Dr. Sol? Y ¿cuántos conocemos de los otros? Probablemente muchos de los otros no se le dicen lo mismo de lo que es el 1%. Tengo que pensar en lo que es el 99%. Y ahí es donde empieza la importancia de la operación. En el Renacimiento, ¿ustedes saben qué fue el Renacimiento? El Renacimiento no fue un movimiento artístico que puso al hombre en el centro del universo, en el que encontró la posición, a Dios, a todas esas cosas que se sienten en el colegio. Es una visión del Renacimiento de Correja, pero mucho más importante, el Renacimiento fue un cambio de paradigma. Los Medici eran una empresa, era una familia de Provencia, con mucho dinero. Por lo tanto, en el Renacimiento era 1.000 y 1.000 millones de dólares, que es un montón, pero comparado con los 79.000 de Bill Gates o de Warren Buffett, nada. Bueno, esa familia desbordó un montón de dinero, y se les pregunta que ese dinero podía tener un propósito. El propósito de ese dinero, para ellos, era difundir la verdad, la belleza y la sabiduría del mundo. Y lo hicieron a través de un montón de cosas, pero principalmente a través de la arte. Cuando ustedes vieron un cuadro de los DJI, cuesta 25 millones de dólares, cuesta que la realidad es una pancarta del siglo XV. O sea, a los DJI les pagaban más de lo que necesitaban para vivir, no es un 25 millones de dólares. Lo que hicieron los Medici fue financiar, estructuralmente, a un grupo de artistas, y era basado por lo que eran los artistas en el marzo y en el medio, porque fueron financiados, para difundir las ideas de algunos filósofos, como Tichino, que vivían con los Medici, que también vivían con los Medici, y a pesar del Renacimiento, era la de una mejor vida. Si ustedes ven, por ejemplo, una película del siglo X, una película del Renacimiento, eso es un número, ¿qué 9? Ah, ¿por qué? No tengo que ir a escuchar, me van a estar en voz. El Renacimiento... Bueno, lo que pasó es que ellos trataron de usar el arte para aprender regla. La idea que trataron de aprender, tenía que ver con la filosofía, tenía que ver con una mejor sociedad, tenía que ver con el no sentir mejores cosas que pasaban mucho en la edad media, aprender a vivir las cosas, aprender a vivir las cosas, aprender, si ven a uno de esos cuadros, van a dar que les tardan de expresar algo. Pero lo primero que ven en todos esos cuadros, ¿qué es? Una mina pobre. Bueno, eso es otra casualidad. No es casualidad de la vida más linda que uno podía imaginar en esa época, la posición más sexy que uno podía imaginar en esa época. Porque estaban vendiendo, estaban haciendo publicidad, estaban haciendo lo mismo que hacemos nosotros hoy. Mejor, hoy lo hacemos mejor en ese momento. Solo tendríamos que tratarnos de tener una parte de bien, que se estaban tratando de una forma de vida. Entonces, por ello, y tratando de hacer todo lo que conté uno, lo que tratamos nosotros es repensar eso, repensar la educación. Repensar la educación como algo masivo, como algo que tiene que ser negativo, y tiene que ser social, y tiene que ser integrador, y tiene que ser de acceso a todos, no solo de un lado, sino del otro. Todos tenemos que ser capaces de aprender. Pero también todos tenemos que ser capaces de educar. Y si ustedes creen que eso es un caos, en realidad no lo es. Y una de las principales es que me pede, la universidad, cuando regresa. Y la razón por la que es un caos es porque la educación es descriptiva. Yo te explico lo que pasó en el siglo V. Te lo explico. De una forma, de la otra, te explico. Después lo que vos hacés con eso, nadie te dice lo que se sabe lo que está mal. Pero vos tenés las medidas para ver el mundo de una manera más amplia. Esa manera más amplia, al no tratar de imponer la forma de viajar, es decir, simplemente te lo explico y le doy la posibilidad a todo el mundo de que pueda ser parte de esa explicación, simplemente deja en evidencia los vacíos. Los vacíos como los vacíos de antes. Es decir, esperen, acá hay un negocio. Controles que se acaban de contacto. No piensan que es un negocio una emoción. No piensan que, en realidad, la gente sí quiere aprender. Y es algo súper interesante. Y realmente les puede significar la vida de grabar. No como una pasta de bebidas. Sino como una bebida con leche. Realmente les puede cambiar la vida. ¿Cuántos de ustedes saben cómo alimentarse? Bien. ¿Cuántos de ustedes lo aprendieron en el colegio? ¿No? ¿Cuántos de ustedes saben cómo tratar a su familia? ¿O qué hacían todo? ¿Cierto en la habitación? O... ¿Cuántos de ustedes lo aprendieron en la vida? ¿Se lo enseñaron en el texto? ¿Se les enseñó? Incluso, a la mayoría de ustedes. ¿Tienen que lo percibieron en la familia? ¿Lo aprendieron? Si lo aprendieron en el tiempo, lo aprendieron en la mejor forma. ¿Escucharon todas las voces? ¿Cuántas religiones conocen? Entonces... ¿Seis? ¿Puedo ir adelante? Es un problema mucho más importante de la actuación. Pero que significa un montón de cosas. Entonces... De vuelta. Yo no estoy capaz de cambiar el mundo. Voy a tratar. Pero... Si ustedes lo ponen a pensar... Es muy importante pensar que a través de lo cierto. Antes de preguntar vos... ¿Puedo ir a hacer un juego? Y le respondían a nada. ¿Qué juego se hace en la técnica? Bueno... Ahora no le dicen más eso. Y es el problema... Que yo llamo el problema del logro de la luna. ¿Puede la probabilidad llegar a la luna? Si uno toma la probabilidad, digamos, estadística. Cero. Si nadie lleva a la luna, debería llegar a cero. ¿No? Es una falacia, pero... Es lo que uno tiene que pensar. Si nunca pasó, ¿por qué va a pasar? Ahora... Hay que dejar de pensar así. Hay que dejar de tratar de mirar al que más o menos está yendo bien. Y tratar de correr un poquito para poder... Que me vaya un poquito mejor. Pero llegué tarde y traté de explicar por qué. No. Víjense de eso. Observen el mundo. Trabajen. Prueben. Está muy bien probado. Y ese... El probado es que se van a dar cuenta de los pobres de su modelo. Los pobres de su educación. Al darse cuenta de los pobres de su educación. Van a tener una educación para buscar educación. Ahora sí van a tener una educación. Y van a tener un poco más educación. Su imagen va a ser un poco más grande. Van a dejar la vuelta. Y van a dejar la vuelta. Y ese proceso realmente llega a eso. Ahora... Cuando estén haciendo eso, recuerden... Que el mundo les importe. Les importa un doctor. El mundo no les importa a ustedes. O sea... El mundo no está acá. Para que estés sean felices. El mundo no está acá a la sociedad, ¿no? El mundo está acá con problemas. Y con un sistema... Que hace a los felices y a otros felices. Ahora... Si ustedes quieren ser parte de ese mundo. Parte integral. Lo quieren cambiar. Primero lo tienen que entender. Después de entender ese mundo... Tienen que entender qué les falta. Qué les falta para algo. Obviamente. Siempre uno tiene que pensar... ¿Para qué? ¿No? Si uno piensa que es un ideal... Yo pienso que... Yo no creo que me enfine mal. Tampoco creo... Que exista un sentido de existencia. Y si lo tuviese que definir... Bloquear por una realidad... Es tratar de propagar... La semáster que me hace feliz. Piensen en esto. ¿Cuánto tiempo queda? Bien. Si me acabo de hacer un botón... Para aniquilar la... La base humana. ¿No? Y yo estuviese a punto de apretarlo. Más allá de eso... Más allá de eso... Imagínense que tengo un botón... Para... Para aniquilar la base humana... La base humana... No tiene que ser podre... No tiene que ser podre... Si... ¿Ustedes... Tratarían de detenerme? Es una pregunta... De todo lo que he puesto... Pero... La razón por la que... Tratarían de detenerme... No tiene nadie... Para que se despegue... ¿No? Si... Tantas desde 200 años... Ahora... Nosotros no jugamos de esa manera... Nosotros nos jugamos con ideas de felicidad... Nosotros creemos... Que un mundo habitado... Es mejor que un mundo deshabitado... Porque hay ser más que nos hace felices... En realidad... Hacemos un punto... En el confín del universo... Que a él importa... A nadie... Que no seamos nosotros mismos... Digo... Pero nosotros trabajamos... Por esa idea de felicidad... Y la felicidad... Esa idea de felicidad... Ha constituido por un montón de cosas... Entre la igualdad... El sufrimiento... En realidad... El no sufrimiento... De felicidad de los seres... En principio de los humanos... En nosotros... En la organización... En... En la... En la eficiencia del trabajo... Un montón de cosas... Si usted... Quiere trabajar... En poder esa idea... Primero tiene que entender... El modelo del mundo... Entender... Como ese modelo del mundo... Diverte... De esa... De esa... De esa... De esa idea de felicidad... Como esa idea de felicidad... Está propagada... En el tratamiento del mundo... O compartida... Por otras personas... Y después... Porque en el tratamiento del mundo... Estoy haciendo algo de mi lengua... Por otro lado... Así que... Muchas gracias... Gracias... Gracias.